Aquí estoy, en Natalén, de mi barrio más que alejado Y aquí canto yo soy yo, mi tomada de los venidos Y aquí canto yo soy yo, mi tomada de los venidos Y aquí canto yo soy yo, mi tomada de los venidos Y aquí canto yo, mi tomada de los venidos Y aquí canto yo, mi tomada de los venidos Y aquí canto yo, mi tomada de los venidos